Hola muy buenos días a todos, pues bienvenidos todos a otro nuevo vídeo, mi nombre es Maricruz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 tranquilo y tambien esta bien este, bien rapido tambien que llego a la casa, y ahora si me encontre el tren, y Yuri siempre me pregunta mas por donde pasara el tren, porque se escucha hasta la casa cuando, cuando va pasando que va pitando, y lo que sabe donde pasara y hasta ahorita lo estoy mirando que aqui, aqui va pasando, y por eso, por eso se escucha hasta la casa que cuando va pasando que va pitando luego a veces, pero por aqui va el tren, y aqui parece que voy alla en el rancho, miren, parece que voy alla en el rancho en el camino, pero por ahi va el tren, ahorita no esta haciendo nada de frio, ahora si esta bien bonito el dia, para recibir el año bonito, quien sabe mas tarde, necesito como se vaya a poner, pero pues ahorita esta el clima, pero re bien, miren por aqui deje a la Yuri cociendo los frijoles, ya sabe coser frijoles, le dije nomas que me los dejes quemar, y miren, ahi quedaron los frijoles, ahorita no les ha puesto la sala, ahorita se las voy a poner, pero ya siquiera no se quemaron, y ahorita los voy a freir, para llevarlos para alla, para en cambio a mi hermana, para ver, para compartirlos alla con una carne asada que van a hacer, y ahorita les voy a freir, este, cebolla, y les voy a freir unos chiles de arbol, para que agarre un buen sabor, por tener comida, vamos a sacar los postres, gelatina, de agua con leche, yo quiero probar, yo quiero probar, ¿he quieres probar? hay alguien que sabe, oh, me llame bien, me llame bien, me llame bien, porque que ando, tenia koska, debajo de alguien, y pues cuando estaba abriendo los regalos, tenia y no, el tengo es esta, es la es la congresa es la congresa no, 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 no no le gustó no, no, no ten, ten, ten tómale tómale Los tamales. Quiero calientito. ¿Son los tamales? Sí. ¿No les he destapado? Yo se les destapé. ¿No se le haré un poquito? Los tamales. ¿No estamos comenzando a salir? ¿No? ¿Puedo ir a los desfiles? ¿Qué tan miquel? ¿Sándwiches? ¡Suscríbete! 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 Churro chisque. Y de leche. De leche con limón. De limón. Y aquí acompañarla con una cerveza. Está bien buena esta cerveza. Está bien o no veras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.